Hola, somos Arequipa Sostenible y en esta campaña navideña queremos ayudarte a vender mucho más y conectar nuevos clientes a través de la comunidad economiaverde.p que agrupa a casi 250 pymes verdes de todo el país. Queremos impulsar una economía verde que proviene directamente de la naturaleza. Ser parte de esta comunidad te permitirá colocar tu producto totalmente gratis y sin intermediarios en una feria verde digital dirigida a consumidores de Arequipa y de todo el Perú. En cuestión de minutos podrás crear tu perfil y contarle al mundo la filosofía de tu empresa. Además, podrás dar a conocer tus productos verdes indicando tu aporte a los objetivos de desarrollo sostenible. Si un cliente estuviera interesado en comprar uno de tus productos, se contactará directamente vía WhatsApp para transar contigo sin intermediarios. Entra a economiaverde.p y sube tu empresa ahora mismo. ¡Te esperamos!